Te eludes, por ahí haciéndole un moñas con el T28 y el proyecto con el AT15 y hubieran hecho un destrozo de puta madre, pero yo por eso me estaba moviendo con la Arti otra vez para el sur digo, me escondo otra vez por aquí alrededor de donde están los míos, porque alguno de estos escapado y ahí me pinta y me jode me fío ya, ya he aprendido a no fillarme de todos estos tú eres tonto, no tienes remedio, eres retonto, gilipollas, anorpabal ¿por qué es más lento que yo? normalmente los lentos dejan pasar a los rápidos porque así nos otorran en el camino no voy a meterme por aquí porque es una trampa mortal, me voy a coger aquí y tranquilamente echo marcha atrás y es lo mismo y te lo menos, es que el otro día casi me engancho, llegué tarde, se pintó un pequeñajo y no le medio tiempo a dispararle, de aquí hay que estar espoteada, de aquí hay que estar pegando tiretes pues 49 le va a decir hola uff, no, no le ha dicho hola, le han dicho hola va a morir eh, hostia, se nos ha muerto un pesado, se nos acaba de morir un puto pesado me agarré, me agarré, me agarré este me he fallado por el 49, el 49 tiene 25 de recarga, no lo puedo recargar uff, que cabrón, no tengo tiro eso uff, escápate, escápate, porque yo no voy a poder cubrirte madre mía, que equipo tenemos que equipo nos ha atacado señores, que peacho de equipo uy, se va quemando se va quemando mira, mira, 674 por un incendio ostia, que fuerte se lo quemando que bueno que es esto, me cago en la mano jajaja, es que joder esto da por los memes que te cagas me cago en la puta ya verás, nos van a reventar el poco bien que nos queda jajaja, que fuerte es que se ha ido como si iba quemando sabes, en plan, uff ahí le van a comer vamos, avanzateme un poquito, cabrón oh, joder puta, tío, esto mal chunga vamos a ver de un tiro al EBR, como sea todo, mierda, tiene que estar por ahí no estará tirado vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no hay que más vamos a ver vamos a ver vamos a ver que más Ay, que tonto eso mirando por la mirada Cago en la puta, no me jodas Va, va a cargar, hostia que mierda Te deberías a poner el caucho, cabrón Na, que te llevo, cabrón A la que te llevo, cabrón No, 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 no que sea hola pre hola cariño, me cago en mi puta calavera, perdon amor me estoy esperando la puta Arti, guapísima no tengo cañones, cañones estaba todo meto 49 segundos confío en que este idiota vaya a pasar por ahí sin cañón no puedo disparar a distancia, o sea que voy jodido ojo, esta mola 6 segundos 7 segundos a cuanto esta el 1200 donde no va a estar la ultima posicion que se ha spoteado por el vacuole vamos a presumir que yendo por el vamos a spotear me van a meter a la Arti me van a meter a la Arti mis hairstyle de yo mis hairstyle es mis industrializando voy a tirar uno me voy a poner ti me llamo tú mataste al madre prepárate a morir sweet revenge le he pillado como ¿sabes esto? los animales en la carretera que se caen como mirando a los faros del coche oh my god ¿qué haces de aquí? el tío se ha quedado todo mosqueado diciendo ¿pero qué pasa? este estaba ya lejos hostia que fuerte esa está muy buena hoy sí joder 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 ¡Gracias!